que también aumenta el sueldo de los senadores. Atención. Pensé que iba a decir el sueldo, nada más. Aumenta el sueldo de los senadores. ¿Qué podemos acotar a esto? Porque los tipos parecen impermeables ante la situación social del país. Me acuerdo que lo vamos a donar, que vamos a hacer no sé qué cosa, caridad. ¿Cómo se llega a esto? Nada, lo deciden ellos. Pregunto por qué, perdón, porque un proyecto de ley que deciden los diputados o los senadores tienen que entrar, pasan por comisiones, después se aprueba para que vaya a votación. Cuando te pones de acuerdo, cuando vos vas a negociar algo y te pones de acuerdo rápido, te da la mano y cada uno para su casa. Bueno, más o menos así. Hemos visto leyes que han demorado años en aprobarse, con manifestaciones, con gente afuera, adentro, con charlas, artistas que van y exponen y después... Un lío para aprobar una ley y de repente se aprueba algo... Escuchá, Rodri. Con una velocidad... Quiero que te calmes. El Congreso dio luz verde a un nuevo aumento del 6.5% en dos tramos para el sueldo de los trabajadores legislativos que impactará sobre el ingreso de los senadores nacionales atados a la paritaria nacional. Búscame los senadores por Mendoza, por favor, así los nombramos correctamente. Tardolfo Suárez, Mariana Jury, Mariana Jury, bueno, Anabel Fernández Agasti, creo que también, ¿no? Sí, claro. Vamos buscando quiénes son. El incremento será, para saber cuánto van a pasar a cobrar, del 3.5% sobre los sueldos de julio y otro 3% sobre el monto a percibir en agosto. La dieta de los legisladores de la Cámara Alta alcanzará entonces los 9 millones de pesos. La suba fue establecida por la Comisión Negociadora de Paritaria, qué lindo negociar así, ¿no? La Comisión Negociadora Paritaria del Parlamento Nacional, una mesa que reúne a la pata sindical que responde a los trabajadores y los representantes de las Cámaras de Diputados y Senadores que se reunió en las últimas horas y resolvió el aumento. El incremento no tendrá impacto sobre la dieta de los diputados, dado que el titular de la Cámara, Martín Menem, ordenó desenganchar la paritaria que antes iba de la mano. Pero después ellos lo deciden de manera... Que es lo que hicieron la vez pasada. Claro, tal cual. Que recordamos la vez pasada, obviamente ya hubo conflicto en esto, en medio de un mensaje del Gobierno Nacional de ajuste, que todos lo estamos viendo, lo estamos sintiendo además. Ya hubo una polémica con esto, también si la vicepresidenta había tenido la anuencia o no. Estamos hablando de Victoria Villarreal, que preside el Senado, además. La anuencia no para dar este aumento y seguramente va a volver a generar lo mismo. Yo supongo que sí. En una situación de cada vez más ajuste económico para la población. Esto te genera indignación, ante la bronca, y uno ha tentado decir tantas cosas, pero tenemos que ser cautos nosotros, sobre todo, a la hora de pronunciarnos al respecto. Esta es la realidad. Se aumenta en el sueldo, bien lo dice Rodi, las paritarias suelen ser muy sencillas para ellos, se ponen rápidamente de acuerdo y se aumentan el sueldo. 9 millones de pesos por mes, los 13 novedades. Más los asesores que tienen, otros pequeños gastos, viáticos. Y después, perdón, ¿y después todo se aumenta en cadena? En este caso están desenganchados. Por ejemplo, los asesores, toda la gente que los acompaña. Sí, 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 involucra a todos ellos que cobran distinto, ¿no? Por supuesto. Cobran mucho menos, pero digo, también hay aumento para ellos. Sí, sí, efectivamente, porque parte de la negociación la establece la pata sindical. Provoca enojo, pero también provoca envidia, ¿no? Mucha envidia. ¿Quién pudiera tener 9 palos en el bolsillo? Aparte te voy a decir algo, mirá, y cerramos la idea para poder avanzar. Si funcionara perfecto, puedo decir, pucha, no hay problema, vamos, lo pagamos, y esto lo pagamos entre todos, ¿no? Si están funcionando bien, nos dan buenas leyes, tenemos un buen pasar, ¿cuál es el problema? El drama es que pasa absolutamente todo lo contrario. Entonces, ahí es donde genera bastante indignación. Y evidentemente, la casta la está pasando bien. El resto la pasamos ahí, la vamos llevando como podemos.